muy buenas chavales ya estamos aquí con otro vídeo más de gta y hoy estamos con el chita classic que así por la pinta parece el ferrari testa rosa pero no estoy muy seguro bueno ya ya de que hemos comprado así que vamos a turnar le es este de aquí en la pinta de ser un ferrari testa rosa pero de calle pero bueno si es el testa rosa vamos a ver cómo queda tuneado grotichita clásico deportivo clásico vale bueno linda jato de p como siempre finos a tope como sea haber parachoques vale vale así en blanquito le vamos a poner estos en blanquito y a ver el parachoques ni de coña motor ajustes del motor a tope y bloque estáis oyendo cómo se oye? como se oye? color principal? bueno no color secundario escapes carburno, punta de edita, estos, si, guardabarros pero bueno no me hace mucha gracia le vamos a poner estos que estos si los alargamos más para delante es claramente el testa rosa pero bueno creo que de estos se vamos a dejar no mira se lo vamos a poner del color principal para que no bueno esto es lo de menos las luces uy que cosito más bonito ya a este coche no se le pueden poner neones le jodes como le pongas neones a este a este coche tío a ver un color principal a ver tiene que ser un clásico claramente y el clásico va a ser en plan siendo el coche que es no puede ir en otro color no me gusta no me termina de gustar ahí la línea esa así que vamos a poner le vamos a pintar así en rojo entero el color de la tapicería ole eso lo vamos a poner en blanco vale emblema criunada techo gratis 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 con la bandera italiana ja ahí laterales no vamos a poner este alerón a ver a ver la aberración genética bueno no está mal así no me hace mucha gracia bueno estas dos combinaciones podrían quedar bien así también va a ser más tipo de esta rosa ay que cosa más bonita mmm pues estoy estoy por esta combinación pero es que esto también me llama nada vamos a ponerle esto no es muy llamativo queda bonito el alerón así suspensión baja transmisión a tope turbo a tope en ruedas vamos a mejorar el neumático solo y el humo pues opa no se lo vamos a poner rojito y ventanillas limusina y ya está pues vamos a ver como se maneja no suena nada mal no suena nada mal chavales ahí va se le da un golpecito no no está mal no suena nada piper tarde a bien está en perfectas condiciones pues nada chavales esto ha sido todo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima Gracias.